Gracias a Isabel Pascual y su equipo de prensa y comunicación, gracias a Roberto Bayón de los Cines para Fox, Margarita Hauschild y Francisca Münster-Göth-Institut, y gracias a Michael Schanz de German Films. Les deseo muchos momentos emocionantes durante el festival y tengo mucha curiosidad por saber sus opiniones. Muchas gracias a todos por haber venido y les deseo un buen festival.